El rebelio seguro resuelve tu crisis Pero si a África siempre fueras y tú no lo pagas Guerra, solución y la guerra, tu remedio Guerra, 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 guerra Dominar, invertir Usurpar, agredir Someter, sobornar, controlar, influir No pasa el nuestro sin encontrar tu patada Para fortalecer a base de miles de bombas tu imperio Guerra, solución y la guerra, tu remedio Guerra, 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 guerra Dominar, invertir Usurpar, agredir Someter, sobornar, controlar, influir Controlar, destruir Guerra, solución y la guerra, tu remedio Guerra, 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 guerra Guerra, guerra, guerra